En el caso de ser líder y ser mujer, tiene efectivamente un costo adicional que es familiar. Y a mí me gustaría preguntarle a alcaldesa por ese costo adicional. ¿Cómo ha sido con los niños, con la relación? ¿Cómo ha sido? Uy, ya son varios años. Yo asumí, cuando fui consejera regional, más tres años de esto, debo llevar siete, casi siete, ocho años, y con mi marido, obviamente, también en un cargo público, en un cargo político. Yo creo que nosotros lo llevamos porque él tiene un cargo también político, y yo entré en este mundo para mí completamente desconocido. Y hay una interacción ahí de comprensión, porque es como las personas que trabajan en televisión que también tienen que tener su pareja que los entienda en lo que están. En este caso, sabemos la vocación que tiene cada uno. En el caso mío, yo soy un poco trabajólica, un poco nomás. Y ha sido así en todas las decisiones de mi vida, desde que trabajé a lo mejor como promotora, antes de estudiar, en distintos eventos, en televisión. Pero siempre soy muy, muy, muy concentrada en lo que hago, y lo hago con dedicación y con amor. Por el tiempo, claro, que de repente los horarios son un poco incompatibles, de día como en todo, los hogares. Yo creo que aquí el tema es el 24-7, que te suena el teléfono a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que hay alguna emergencia por este tema o por otras temas, por incendios, por fallecimientos, por accidentes. La verdad que yo antes, pero con calidad, con mucha calidad, con amor, como ha sido siempre, porque yo soy mamante todo, para mí mis prioridades están súper claras. Y no es fácil, pero también hay un tema que siempre las mujeres nos complicamos más. Porque está esa culpa, como lo decía Tonka, de las mamás, que es por administrar los tiempos. La verdad que yo estoy en un cargo que obviamente sé lo que estoy, a mis hijos, de verdad, yo sé que entienden que soy feliz haciendo esto, pero también les afecta no tener a la mamá tan cerca como ellos o como otros niños las tienen. Que pueden estar quizá, llegar más temprano, yo trato de dosificar esos tiempos, pero siempre finalmente llego tarde, más en estos días es complicado no llegar tarde. Pero claro, porque me preguntaba a mí, el más chiquitito, o sea, el del medio, Trompito, Joaquín, y, ay mamá, ¿cuándo terminas? Termínate, alcaldesa, decía el otro día. Y yo decía, sí, termino un periodo. Y me dice, y vas a seguir, porque de verdad que Joaquín fue el que... ¿Y qué le dijo usted? ¿Si seguía o no seguía? Ah, es que a mí la vocación de servicio, yo aquí he encontrado y canalizado lo que me gusta. Y no sé, ahí yo creo que es el cariño lo que manda. Es complicado porque yo sé que ellos me echan mucho de menos. Yo trato de multiplicarme lo más que puedo, me quedo siempre, dormía ayer casi en el sillón o por donde esté. Pero sí, es complicado. Es complicado, pero las mujeres también tenemos la fuerza y tenemos también que compartir roles. Yo con mi marido compartimos roles de la misma manera. Cuando yo no puedo estar, está él con los niños. O sea, hay que hacer alguna labor más doméstica. Creo que ya el tema de género también es una complicación y una culpa que tenemos nosotras. Nosotras podemos ser mamás y también podemos tener un cargo político. Hay muy pocas mujeres en política. Y creo que se juzga muchas veces de manera equivocada cuando uno a lo mejor está en un lugar y no está con la familia. Uno siempre está con la familia. Mi corazón y el 100% de mi persona va a estar siempre con mi familia. Pero estoy haciendo un cargo, lo mismo que es un hombre que es papá y que tiene una familia. Entonces siempre hay un análisis como ingrato para nosotras. Y nos hace sentir quizá, pucha, claro, pero sigo o no sigo por esto. Son roles, son trabajos y la verdad que yo me siento muy contenta de poder ayudar y de poder estar. Quizá me gustaría estar más del tiempo que estoy con mis niños, pero no me he perdido en ninguna parte, ni una etapa, ni nada. A pedacitos, pero con calidad. Y en eso motivar a más mujeres también a no sentir culpas por tomar decisiones y atreverse a tener el mismo rol que tienen muchos hombres en la política.